Música Concéntrense en el primer sacrificio Para que tengan lo que yo ahora tengo No ha sido nada fácil la subida Mitotes y también muchos enredos Tiran la piedra y esconden la mano No se que chingados les anda ardiendo La humildad te hace ser grande pariente Las palabras muy sabias de mi padre Te enseñan mas los daños que los años Yo por eso no me confio de nadie La infidia tiene un sueño muy ligero Pero por mi que chinguen a su madre Mi madre una vez me dio un buen consejo Tus planes no se los cuentes a nadie Muchos quieren tener lo que tu tienes Y allí es cuando se vienen las traiciones Pero yo ya estoy curado de espantos Pienso muy bien al tomar decisiones Y ahí le va el saludazo Para el compa Cristian Arroyo Y el compa Carlos Junior Popoca Y el compa Ignacio Junior Carreño Hasta Sur Carolina Y siga sonando macizo Mata certero Al lado Un racer pa' las brechas de mi rancho Y una del año para la ciudad Mi hermano curro una fina persona Que la neta no se sabe rajar Sur Carolina donde radicamos El trabajo siempre la prioridad Ahora que puedo y tengo la manera La neta a mi me gusta disfrutar Dejando huellas sin pisar a nadie Mi respeto siempre pa' los demás Si subes los escalones de triunfo Hay que subirlos también de humildad Jube Toribio así me les presento Con mi hermano curro siempre al millón Somos humildes gente de trabajo Al campo a lo que me dedico yo Me siguen siempre a mi los meros buenos Su trabajo siempre de lo mejor Amor